Música Estamos aquí, en la Procuraduría General de la República, haciendo el posto formal de una lucha y querella en contra de los magistrados fiscales a Margarita Hernández Morales y Pedro Núñez Jiménez, en principio, sujeto a ampliación de la propia derecha. En estos momentos, los abogados de Miguel Vázquez, García y Miguel Ureña Hernández, actuando en nombre de la víctima licenciada a nivel... Ahí tienen ustedes a los abogados de Anibel González y de la familia de Anibel González, el día 26 de septiembre de este año, cuando depositaban una querella, antes la Procuraduría General de la República, ante el Consejo Superior del Ministerio Público, en contra del fiscal titular de la provincia de San Pedro de Macorís, y la fiscalizadora, ahora sabemos qué fiscalizadora, pero responsable del Departamento de Género, la señora Margarita Hernández. Contra ellos, los parientes imputaban el hecho de que habían suscrito un acuerdo al margen de la familia y decían incluso en ese momento que ellos tenían la capacidad de probar que se había utilizado la firma falsa de Anibel para posibilitar ese acuerdo que favoreció la libertad de Ray González, quien más tarde salió y mató a Anibel. Eso ocurrió el día 26. Yo tengo en la línea telefónica al papá de Anibel González. Han pasado muchas cosas, él ha dicho recientemente en un medio de comunicación local de San Pedro de Macorís que estaba siendo amenazado de muerte. He hablado con él un poco más temprano y quiero que por favor le presten atención a los elementos que le vamos a ir detallando. Esta entrevista la voy a hacer con él, incluyendo las declaraciones que tiene grabadas, de modo que va a ser un proceso dinámico y espero que él también vaya conmigo haciéndonos entender lo que ha pasado aquí y ustedes verán lo que ha pasado. Señor Félix González, muy buenos días. Buenos días, buenos días al país y mi condolencia a todas las mujeres caídas de República Dominicana. Señor Félix González, lo primero que voy a hacer, sabiendo que está usted en la línea, es que me permita poner un poquito su video donde usted denuncia que está siendo objeto de amenaza de muerte. Quédese conmigo y escuchemos, señor director, lo que dice Félix González. Entonces, yo cuando fui a la Procuraduría, en la primera edad, o sea, cuando me estaban investigando, yo le sugería al magistrado que yo estaba, o sea, sin protección. Entonces, él me dice, me decía a mí, no, esa gente, porque son magistrados que están suspendidos, ellos están en su casa. ¿Cuál era la amenaza que usted se siente más o menos de parte de ellos que están suspendidos? No, 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 no puedo especificar que son ellos, pero lo que sucede es que a mí siempre me andan persiguiendo y ahora mismo, el domingo, a mí me hicieron matar. ¿Dónde ocurrió eso? Eso ocurrió en el elevado, en el cruce de Ramón Santana, cuando yo iba en el carro de la hija mía y suerte, tres personas que iban cruzando, vieron cuando me tenían engañonado y se devolvieron. Y uno le dijo, ese Félix, que está ahí, cuando ellos llegaron, ellos cambiaron la versión y bajaron la guardia y le dijeron que no, que no sé yo qué, por el vehículo. Se inventaron algo ahí. El caso es que no puedo dar más detalles porque ya yo puse la querella y ya ellos mismos me dijeron quién fue el que mandó a Semenzo. Entonces, no puedo ahora dar el nombre. No puedo dar el nombre porque se está investigando. Ahí tenemos al papá de Anibel González. Hay algunos detalles más que quiero sacar en este día y he querido comenzar por aquí porque él, esta mañana cuando conversaba con él, se me estaba preocupado en este sentido. ¿Qué es lo que está pasando con su seguridad, señor González? Bueno, sí, como le decía, fuera de cámara. Yo, yo prácticamente, aunque la comparación sea muy, o sea, que no se pueda comparar eso, yo he estado luchando con este caso de mi hija. Bueno, yo estoy solo porque desde el principio que yo he mantenido la contundencia de que mi hija hiciéramos todo lo que teníamos que hacer, hasta poner un enemigo de ella para salvarle la vida. Y aún así, nadie me acompañó a hacer eso. Esto es un proceso que por aquí yo ni puedo explicárselo porque es tan largo. Porque usted, en este momento, usted depositó una querella por tentativa de asesinato. Dice que trataron de matarlo. Sí, porque la persona que, cuando llegaron las tres personas, y a ellos se les barajó lo que ellos fueron a hacer, ellos se vieron atacados. Yo, entonces, lo enfrenté y le dije que de parte de quién ellos venían. Entonces, ellos me dijeron quién fue el que lo mandó y hasta me enseñaron una foto de la persona. Entonces, ¿quién lo mandó es alguno de los fiscales suspendidos? Usted dice que no. No, no. Esto de ahora, este atentado, no viene de ellos. ¿De quién viene usted? Pero las otras veces que me han estado persiguiendo, yo puedo entender que puede venir de cualquier sector. Porque, déjeme explicarle, mire. Ahí está el caso del italiano. El italiano es la persona que tenía, perdón, para que la gente entienda, el italiano es la persona que suministró, supuestamente, el arma, la pistola, a Ray. Él era una persona cercana de este empresario. Le ayudaba en términos económicos. Él se, allá era que vivía cuando cometió el crimen. ¿Esa persona está presa hasta donde sea? No, no está presa. La liberaron, pero fue detenido. Él, 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 la jueza, que de hecho, cuando a él lo liberaron, al otro día yo me, yo declaro a la prensa que una persona que presta una pistola, matan dos personas, tres ni, tres ni, o sea, se mata una persona y hay dos personas muertas y tres ni huérfanas. Está en su casa bebiendo agua fría y echándose fresco. Yo declaro eso en contra de la jueza. Entonces, ¿usted entiende usted con eso o qué me está diciendo? ¿Que el italiano usted cree que tiene algo contra usted? Mire, el caso es que yo soy la única persona, si usted se fija, que usted es una periodista, espérense, déjame explicarle para que la gente pueda entender, porque hay muchas versiones. Usted es una periodista que para mí tiene mucha credibilidad. Y a pesar de algo que usted comentó de mí, yo siempre pensé en usted, porque yo sé que usted tiene mucha credibilidad. Déjeme decirle algo. Yo quiero hablar de eso que comenté. La única persona, escúseme, la única persona que ha estado en los medios declarando, acusando, llevando documentos en los tribunales, esta persona que está aquí, mi hijo varón. Es el único varón que tengo. Después, más nadie usted lo ha visto. Usted no ha visto a nadie dando declaraciones, acusando, ni diciendo las cosas como son, porque yo estaba dentro de ese problema. Yo sabía dónde yo estaba metido. Está bien, mire, vamos a ir declarando un poquito eso que usted dice. Lo que usted dice que yo dije, yo sé a qué usted se refiere y quiero hacerlo constar. Yo dije que tenía, yo tengo aproximadamente, tengo más de 50 conversaciones de a nivel y en muchas de ellas se queja de usted, se queja del trato, se queja de la relación. Y entonces esta mañana se lo preguntaba, ¿qué tipo de relación tenía usted con su hija? ¿Usted era cercano a su hija? ¿Usted siente que la protegió durante ese proceso? Pero, mire, la única persona que controló eso, mire, en los dos sitios que yo le busqué a Yara para que se mudara, no le pasó nada. Ya. El apartamento que le busqué en la capital, cuando me la llevé para la casa paterna de nosotros, ahí duró ella ocho meses con orden de alejamiento y yo dominando el psicópata por fuera, llevándolo al médico y diciéndole, no haga nada, mire sus hijas, usted debe ir por sus hijas porque él me lo decía. A propósito de eso que usted está diciendo, vamos a poner un corte, señor director, es el número seis, donde pasada la muerte de Anivel, dice González, hablando del acuerdo, usted se refirió al acuerdo que había hecho el Ministerio Público con esa persona que usted llama psicópata, que es Ray, quédese en línea, ¿de acuerdo? Para que usted se escuche a usted mismo y hablemos un poquito sobre eso. Vamos a ver lo que decía el padre de Anivel, apenas conocido su asesinato. Antes, cuando sucedió el primer caso, yo lo aconsejé mucho, yo lo llevaba a él al psicólogo y a ella me la llevé a la casa paterna de nosotros, entonces él se le puso orden de alejamiento y él aún así continuaba y la perseguía. Entonces, allá nosotros manteníamos siempre el cuidado, pero en la casa paterna de nosotros. Pero luego ella decide mudarse detrás del yumbo y no me dice nada a mí. Sí, cuando ella se muda, se muda hoy, ya mañana en la... La grede. La grede y le da así de petocada delante de las niñas. Y entonces, nada, él le meten un año de media coerción y entonces después me dicen que hay un acuerdo y yo voy a donde la fiscal y le pregunto que qué acuerdo que hay porque yo soy el querellante, era el querellante de eso y era el que estaba enfrentando eso. Entonces, me dice ella, ¿cómo va a ser? Eso no puede ser, vamos para allá. Y cuando salimos, la hija mía estaba en el pasillo y estaba el tío de ella, el abogado. Y entonces yo le digo, ¿qué es lo que pasa? Y ella sale, la fiscal, y de repente le enviaron la causa. Pero yo estoy al frente también de la mueblería. En ese momento yo hablo con él de negocio, pero él sigue preso. Entonces, supuestamente, ella dice que hace un acuerdo. El acuerdo era de que cinco años, tres años, tres años preso. Señor González, según lo que usted está diciendo, incluso habían hablado, usted habló con Ray sobre las agresiones contra su hija, usted lo llevó al psicólogo y usted permaneció durante su prisión administrando su mueblería. O sea, no administrándola directamente, sino salvando una situación, porque cuando pasa ese asunto, yo no quiero ir ahí, porque ahí lo que hay es mucho lío. Ese hombre tiene muchos cheques sin fondos y los suplidores van a amenazar a la gente. Yo entro ya por la posición de mi hija, porque esa mueblería no es de él, es de los dos, porque ellos la estuvieron juntos. Entonces, mientras él estuvo detenido, usted estaba al frente de la mueblería. Cuando él sale de la cárcel, usted sale de la mueblería. Inmediatamente, cuando yo me entero que hacen eso, yo la llamo a ella, a mi oficina. Por última vez le digo, Ani, por favor, dime qué fue lo que hiciste. Y me dijo, papi, yo no he hecho nada. Exacto. Ella no había firmado ningún acuerdo. De hecho, la firma de su hija fue falsificada. Ustedes eso lo saben. Pero ahí en ese punto, en ese punto, qué bueno aclarar eso, en ese punto yo le digo, mi hija, ¿qué fue lo que hiciste? No te convertiste en parte acusatoria antes de la causa. Ahora deja que el Ministerio Público trabaje. Por Dios, ese hombre está exocionado contigo. Ok, pero ella, sabemos que ella no fue la que promovió el acuerdo. No. ¿El acuerdo hubo...? Hay mucha gente, mire, están hablando nada más de Margarita, pero déjeme decirle, están hablando nada más enfocando a Margarita, Margarita, pero los documentos que yo tengo, que si usted no lo tiene, yo le puedo dar copias, del Ministerio de la Mujer, cuando ya lo van a soltar, que ya yo no encuentro qué hacer. Ya yo le he mandado gente a la MAI, le he mandado el pastor, le he mandado la hermana de la iglesia, metí el pastor en mi oficina. Yo he hecho todo. Cuando ya yo veo que el hombre lo van a soltar de que se va a salir un año y cinco meses, digo, pero espérate, esto no puede ser. Llamo al tío, a la capital, al abogado, que es la que está hablando más con ella, porque ella ya últimamente no quiere hablar conmigo. Ella no quería hablar con ustedes, estaba muy incómoda, y eso se nota en los productos. Pero bueno, yo sé que hay muchas cosas más que contar. Digamos, en esa relación familiar, no es el ánimo mío, y creo que de la gente tampoco entrar en aspectos muy, digamos, muy sensibles de esa relación padre-hija. Porque, como le digo, cuando lo leo, yo sí lo dije porque era necesario, creo, sobre todo porque, digamos que hay un caso bajo escrutinia, pero no creo que sea interesante para la gente entrar en detalles muy íntimos suyos y de su vida. Pero es bueno este puntico, es bueno este detallito. Mire, cuando mi hija se pone así conmigo, ella no se pone conmigo porque yo la estoy tratando mal o porque yo me ha confabulado con el sujeto. Es que ella, siempre las mujeres, ese es un caso muy delicado, tienen un vínculo cuando tienen un hijo con un hombre. ¿Sabe una cosa? Que mejor dejémoslo ahí, porque entonces yo tendría que leerle lo que su hija decía. Vamos a dejarlo ahí, porque ella sí se refiere... No, no, pero si usted quiere usted lo lee, porque ella no puede decirlo. Vamos a dejarlo ahí, porque de todas maneras, ella, bueno, hablaba un poco de su relación suya con él. Mejor no tiene caso. Esa relación, pero yo nunca dejé de andar con él, ella lo sabe, yo hasta dormía con él para cuidarla a ella, pero yo, pero oiga, es ahí a donde está el detalle, que están perdidos. Cuando yo la tengo en mi casa a ella, yo a donde quiera lo llamaba, ¿dónde está usted? Y me decía, yo estoy en Tarcito. Le digo, espéreme ahí. Y me montaba con él en el carro y yo la llamaba a ella y le decía, fulana, ahora mismo yo estoy sentado con él. Y yo alertaba a mi hija, ahora, últimamente, cuando ya ella no quiere que yo me opongo para que no lo suelten, ella no quiere hablar conmigo, solamente habla con el tío, habla con su mamá, pero a mí ya no quiere hablar conmigo. ¿Qué yo hice? Me fui por fuera, voy al Ministerio de la Mujer, busco la abogada y le llevo a los tres cabecillas esos documentos que están firmados, que son los que están en procuraduría. Entonces, ahí, ahora, antes de ella morir, le digo algo que ella dijo antes de ella morir, como primicia a usted. Le digo algo, Dios la dejó viva a ella. ¿Usted sabe para qué? Para que ella entendiera lo que yo le decía, de que yo soy su papá y que ella me tenía que escuchar a mí. Ella le dijo antes de morir, eso es una mirada muy triste. Que ella no quería ni verme la cara a mí. ¿Sabe por qué? Porque yo se lo dije, mija, te vas a matar con una pitola ahora. Lo hizo con un cuchillo y no le importan las niñas. Señor González, perdone un segundito. Yo tengo un documento que quiero hablar con usted sobre este documento y quiero mostrarle. Yo he tenido acceso a un documento que establece que usted acaba de retirar la querella contra la fiscal Margarita Hernández. Usted acaba de retirar la querella. Ahí está el documento. Dice un acto de desistimiento. Como sabemos, fueron y se querellaron la familia, usted entre ellos, en la Procuraduría General de la República, ante el Consejo Superior del Ministerio Público, por lo que había ocurrido, de un acuerdo que no contó con ustedes. Y dice de esta manera, desistimiento de acción penal, civil y disciplinaria. El suscrito, señor Félix González, por sí y por la señora Virgen Mercedes Ureña, que es la madre, conjuntamente con el señor Ismael González Ureña, dominicano, tan, 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 y dan todo, dice, ante la Procuraduría General de la República, entonces dice, fue ante la inspectoría, dice, en contra de la señora Margarita Hernández Morales, dominicana, tan, presenta, los suscritos deciden por la presente acto el desistimiento en virtud de que el accionar de la señora Margarita Hernández Morales se debió única y exclusivamente al acatamiento de las órdenes de su superior inmediato, quien concretizó y ordenó la realización del procedimiento penal abreviado. Acá, aquí aparece su firma y aparece la firma de su hijo, el hermano de Aníbal González, Félix González. Me gustaría saber un poco los motivos para suscribir este acto de desistimiento. El país no lo conoce, lo está conociendo en el día de hoy y yo he tenido acceso anoche a este documento. Ajá. Entonces, ¿cómo pueden pensar? Si existe ese documento, lo prefabricaron ellos, porque entonces, dígame, ¿por qué yo tengo que firmar un documento de desestimar si antes yo no lo hice ni hice acuerdo? Y ahora menos que hay más personas involucradas, porque oiga lo que le voy a decir ahí. Usted, perdóneme, perdóneme, porque ahora estoy bien confundida. Yo he conversado con usted esta mañana, me dijo que no podía entrar en los detalles de este desistimiento, pero no me dijo que no lo hubiese firmado. No, no, no. Este desistimiento... Pero documento, perece, perece, documento de desestimar, yo no he firmado a nadie, yo no he firmado documento de ese índole, a nadie, porque yo no soy... Yo, primero, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, porque si yo hago eso, se me caen los otros casos. Este documento, perdóneme, este documento... Lo tienen mi abogado, ellos no han hablado conmigo de eso. Este documento, que está ratificado por la doctora Milody Rodríguez, abogada notario público de los del número en el municipio de San Pedro de Macorís, ahí dice que han venido ante mí libre y voluntariamente. Tenga en cuenta que ustedes... Aquí hay una abogada que firma como abogada notaria, dice que fue en presencia de ella que usted firmó. El señor Félix González, viene Mercedes Ureña e Ismael González Ureña. O quienes desisten del acto contra Margarita. ¿Usted no reconoce este documento? Yo no he firmado ese documento. Oiga lo que pasó. Hubo un comentario, porque las cosas deben de ser claras. Se escuchó un comentario, y me reservo el nombre de la persona porque es un abogado, y no fue que era firmonada, que hablaban a nosotros de que había muchas cosas que estaban ahí, muchas personas que faltaban, y que si era posible hacer un acuerdo, pero con el Ministerio Público, porque yo no soy Ministerio Público, yo no puedo desestimar nada. Sí, sí, pero usted puede desestimar en el sentido de que como creyente... Ahora, yo lo que puedo hacerle como padre de mi hija, ya que ya regué tanto para que no la mataran, yo, al tener mi vida como yo la tengo, yo no tengo protección de nadie, yo lo que puedo hacerle ni ir por los tribunales, pero entonces... Yo ir. Y entonces desestimar a los otros, al italiano que viene ahí la causa, el 25, el que está preso allá, que comentaron también de eso, de que yo le había cogido 80 mil pesos, y que él andaba suelto por ayer, que le metieron tres meses, averigüese a ver si lo sortaron o no lo sortaron, porque que yo sepa, que yo sepa, yo, si en caso de hacer una cosa así, por ejemplo, que no me voy a atrever a eso, tenían que darme muchísimo dinero, y yo ando... Yo tengo ahora mismo tres para pagar ese vencido, tengo una deuda en la Plaza de la Salud de la misma hija mía de 100 mil pesos que no la he podido pagar, entonces la gente nada más vive hablando y comentando, pero para quién se quiere salvar su pellejo. Ahora, si es así, entonces, yo soy ministerio público, y... No, 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 porque... No, perdóneme, señor González, mire, yo sigo hablando... Oiga, señor González, perdóneme, cada quien tiene una función, el ministerio público tiene una función, hizo su acuerdo, y hemos cuestionado al ministerio público cuando ha habido que cuestionarle. Ahora, el ministerio público está en una investigación y está presentando cargos contra Margarita Hernández. Ajá. Hay otro proceso de investigación que es una acción disciplinaria ante la Procuraduría General de la República donde ustedes figuraban como creyentes. Es ahí donde este documento ha llegado. Este documento yo lo he recibido y un rato voy a decir porque no es que... Este documento no lo hice yo, ese documento existe. Lo que hay que ver entonces es porque usted dice ahora que usted no firmó ningún documento que favorezca a Margarita. Usted no tuvo conversación. Yo no he firmado documento yo no he firmado documento que desestime eso porque entonces yo me estoy... Yo acabo de ir al tribunal yo mismo buscando hasta mi cita yo mismo del italiano. O sea, yo no soy ningún loco. Usted, usted perdone. Yo voy a hacer eso ahora cada quien. Ahora, sí, yo digo una cosa. Si hay que hacer y eso se lo voy a decir a usted y estar de acuerdo que una de esas personas sirva de testigo para que involucren a todos los que participaron porque son muchos que participaron ahí y yo nada más estoy viendo hasta ahora mismo dos que los tienen ahí agarrados. Entonces, yo como me preocupo por mi hija yo le digo pero ven acá si los documentos que yo tengo firmados por el Ministerio de la Mujer están diciendo las tres personas que podían detener la libertad de Ray y ahora nada más veo veo nada más Margarita veo la otra. Ahora, si yo yo responsablemente yo si el Ministerio Público me lo pide y hay una persona de esa si atreviera a decir todos los que están involucrados yo participaría de que fuera testigo pero no eso fue lo que esta mañana cuando conversaba con usted fue lo que entendí que usted me dijo que ella sería la testigo principal del caso. No, no, yo no le dije así. ¿Cómo sería? Yo le dije que si pudiera haber la posibilidad porque que oiga yo no le puedo dar detalle a usted ya que sí firmé eso porque usted me está hablando esta mañana de una firma pero yo le estoy diciendo que yo tengo una querella puesta que ahora va a salir y no puedo estar dando detalles porque yo soy el que me está yo soy el que estoy en la calle yo soy el que tengo así mismo como yo luché para que no matara a mi hija y hoy te enterra ahora yo tengo que velar por mi vida ahora hay cosas que yo no la puedo decir pero eso no significa que diga que yo firmé un desistimiento que yo firmé esto. Entonces ese desistimiento señor González es falso entonces hay un documento falso porque déjeme decirle es falso porque hay un desistimiento vamos a ver y eso lo puede comprobar el Ministerio Público vamos a ver el documento de nuevo señor Director miren ahí está la imagen de la firma del señor González está a nombre de la madre que no firmó y está a nombre del hermano de Anivel González he conversado con el hermano de Anivel González acabo de decir que hay un documento en Procuraduría con la firma de los otros tres este documento sí que fue hecho y bueno y conforme a lo que tengo entendido yo ahorita le voy a decir que me dio incluso como yo tuve el documento porque he conversado sobre este documento este documento no es que se lo inventó alguien lo que me extraña es que usted me dice que usted no firmó este documento el joven Ismael le voy a repetir de nuevo no lo firmó yo no he firmado documentos de desestimación porque si lo fuera lo iba a tener que hacer con las otras personas y no lo voy a hacer con Margarita Sola ya entiendo Ismael González no voy a hacer por nada nada ni que por complacer si de hacer de yo firmar un documento tiene que ser un documento que estén los abogados y que esté el Ministerio Público y esos documentos no vienen no vienen a la luz porque el Ministerio Público maneja eso porque si usted se recuerda del caso del Bori de esta muchacha de San Francisco el Bori se movió en el cuerpo y la camioneta y a él lo pusieron como testigo principal pero eso lo hizo el Ministerio Público mire este documento según este documento entonces debo decir que no termine de decir hablé con Ismael González que es su hijo hermano de Anibel él dice que esa firma no es la de él que él eso está en mano de sus abogados dice he conocido pero yo no voy a firmar ningún documento y eso ya está en manos de abogados tenemos que hablar con algunos abogados para conocer qué ha pasado acá mientras tanto usted ratifica que la firma que aparece en ese documento no es la suya corresponde al Ministerio Público verificar si es la suya porque incluso habían datos y se decían muchas cosas de las circunstancias de la firma de este acuerdo o de este documento pero bueno pero que hay copias y cosas hay copias si yo estoy mostrando en pantalla yo no sé si usted sabe bueno que yo estoy mostrando yo le voy a hacer llegar este documento a usted estoy mostrándolo en pantalla donde aparece alguien que firma como Félix González padre de Anibel González si usted dice que no es esa persona yo se lo voy a hacer llegar a su celular usted lo mira y cualquier cosa usted me dice de inmediato ¿de acuerdo? ok se lo voy a hacer llegar en este momento voy a la pausa cuando regrese voy a hablar con otro abogado respecto a ese documento que acabamos de mostrar que acabamos de ver